¿Qué es el impuesto predial? ¿Qué es el impuesto predial? En medio de ese impuesto se puede dar cabida a tratar de brindar los mejores servicios y poder nosotros también como regidores hacer nuestro trabajo. La razón fundamental es agradecerle a todos los ciudadanos que puntualmente pagan sus impuestos. Les hemos estado viniendo a supervisar las salas de atención a personas de la tercera edad, viudés y pensionados, que haya suficientes personas cobrándoles. También hemos visto la dinámica de atención en las áreas normales y ese es fundamentalmente el objetivo de la presencia de los socios aquí. Nosotros venimos el día de hoy a ofrecerles un poco de calidez en este momento en el que vienen a hacer, insisto, su pago puntual. Les estamos ofreciendo una taza de café de olla que se elabora aquí en Zapopan, buscando que su estancia en el proceso de pago sea lo más placentero posible. De nueva cuenta, gracias a todos los que vienen a hacer su pago puntual, los regidores de Movimiento Ciudadano estaremos vigilando que su dinero se utilice de la manera correcta.